Sí, sí, la verdad muy contento por, bueno, de lo personal y por todos mis compañeros que nos ha tocado ahora estar en banca y participar porque pues es algo por lo que siempre hemos trabajado y ahora también que le tocó a Santillán debutar y poner asistencia, la verdad muy contento por todos ellos también. Muy bien, la verdad es que muy contento, salí tranquilo con lo que hice de mi partido, como te dije no fue fácil pero con la confianza que me ha dado el cuerpo técnico y mis compañeros la verdad que salgo más tranquilo a jugar y me ha ayudado mucho. Sí, la verdad que muy agradecido con Nacho y con el cuerpo técnico porque por la confianza que me han dado y por los minutos, tenía mucho tiempo sin tener actividad y ahora con estas titularidades y estos minutos la verdad que muy contento. Sí, lo que te digo, la verdad muy padre ver ahí la alineación y que se dan muchos canteranos y la banca también y bueno, la verdad que muy contento por todos. Sí, pues nada más a seguir trabajando, a seguir puliendo y bueno, prepararnos para el partido de Juárez que hay que seguir sumando que está apretada la tabla y hay que meternos ahí en los primeros 10 lugares. Sí, también importante ahí estas dos semanas que tenemos para que se sigan incorporando los que están ahí lastimados y bueno, que esté el equipo más completo. Pues nosotros nos dice que, bueno, a los canteranos y a todos pues que disfrutemos. Él nos pide ahorita que salgamos a disfrutar el partido, que juguemos como si fuera un partido de barrio, que es lo de antes, como jugábamos antes. Entonces, nada más eso, que disfrutemos, que no tengamos así la presión, pero eso sí que corramos. Sí, pues también es algo que dijo Nacho desde que llegó, que nos iba a ayudar como a, con la afición, que nosotros nada más pues en el campo y bueno, ahora se ve reflejado también el último partido con, con Cruz Azul que fue aquí. Se sintió la conexión entre nosotros y la afición. Sí, como te dije, es muy importante ahorita trabajar y seguir apretando porque estos lugares son apretados, está justo a la tabla y ese es el objetivo, meternos primero ahorita ahí para estar en la liguilla.